El despedido de la planta permanente El despedido de la planta permanente El despedido de la planta permanente Los subsidios que todo el pueblo argentino está pagando Los subsidios que se pagan seguramente con dinero del ANSES también Para llenarse los bolsillos Por eso, si alguien quiere saber por qué razón tiraron a matar Tiraron a matar porque protegen un negocio Quiero hacer acá en nombre de todos mis compañeros De todos los compañeros del Partido Obrero que están acá presentes Y de todos los militantes, luchadores que nos están acompañando en este momento Lo que va a ser mi y nuestro primer homenaje Al compañero Mariano Ferreira Militante joven del Partido Obrero Luchador de Avellaneda Quiero decirlo con toda claridad Acá no hubo ningún enfrentamiento Acá hubo un crimen Un acto criminal Un crimen político y gremial Pero quiero agregar algo más Ellos, Pedraza Y todos los responsables Van a ir presos Hoy Mariano Fue asesinado Por una patota de la burocracia sindical Que iba a defender a los tiros Un régimen de explotación De miseria y de flexibilidad laboral Y quiero denunciar En este momento Que la Presidenta de la Nación Que hace poquitos días Se ponía la remera de la juventud sindical peronista Esa juventud sindical peronista Que entregaba a los compañeros en los 70 Que mandaba al muere a los compañeros Hoy está corporizada en esta burocracia podrida Que acaba de asesinar un compañero a la juventud Y a esta burocracia podrida Y a este gobierno Y a todos estos asesinos Les decimos que no nos van a doblegar Que vamos a redoblar los esfuerzos Porque la memoria de Mariano Que es un compañero que cachó Peleando junto a los trabajadores Contra la burocracia La vamos a vengar y a mantener viva Siguiendo esa lucha Compañeros La Federación Universitaria de Buenos Aires Sin lugar a dudas Se va a sumar a todas las acciones A todas las medidas de lucha En las facultades Ya lo estamos haciendo en estos momentos Para reestudiar este brutal asesinato Y exigir el juicio El castigo A todos los culpables A Pedraza Y a toda esta manga de asesinos Hijos de puta Mariano está presente Y vamos a seguir luchando Compañeras Compañeros En nombre del Partido Obrero De todos los compañeros Acá presentes Además de agradecer La presencia De organizaciones obreras Centrales Y otros compañeros Quiero convocar A toda la población argentina A sus jóvenes A sus trabajadores A reunirnos Mañana acá En este lugar En Corrientes Y Callado A las 5 de la tarde Para marchar A la Casa de Gobierno Y al Ministerio del Interior Para reclamar El juicio El castigo Y la cárcel A los asesinos De Mariano Y la satisfacción De todas las reivindicaciones De los compañeros Perroviaños Nada más ¡Añelo Mariano! ¡Síbete! ¡Añelo Mariano! ¡Síbete! ¡Añelo Mariano! ¡Síbete! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre!